¡No poneme el sello! ¿Una actriz? ¿Cuándo? ¿Está buena? No hay un problema. Aquí los niveles. Ya. Ya. Tarza, te tengo que contar algo. Ya, Tarza, ya. Tarza, te tengo que contar algo y le tengo que poner el sello. A ver, ¿qué pasó? ¿En serio? Ya, ya. La Basta, por favor. Vamos trabajando en tu programa. ¿Quiere ir a saber? Tarza, dice que la Tarza se... Ya, Tarza, disculpa. ¿Sería bueno tener la opinión de Camila Andrade? ¿Tenía el teléfono? Sí. Pero yo se lo... La hable. Me llegó otro mensaje. Felipe, por favor. Pero si tengo el teléfono. Te va a venir... Me llegó otra información. Dice... Este es un lado del... Un homenaje a la gran chica Suba que nos dejó hace tres años. ¿Qué es esto? Realmente este hombre... No, yo no puedo seguir. Así que... Hace tres años, un gran legado. Muy bien. A ver, el... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese no! No, este de... Sobre el público, la... ¡Qué efecto! Del personaje humorístico, de las cuatro que trajimos. Continuemos con Pablo. No voy a traer un favor. Continúo con Wachiturro. Ya, se pareció, se pareció. Ya tenemos con Wachiturro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Después compadre, ¿qué pasa? Dice, hablé... La gente de calle 3, de calle 7, dice... La producción... Entonces, ¿quién dice el mensaje? Erro, que ladra... Ahora, ahora Tanza Varela... Respondió más información. Respuesta. Llegó mensaje. Muy bien. Llegó mensaje. Con respecto a... Píjate un paso, píjate un paso. Con respecto a por qué razones sería Tanza Varela... Los Topics. Los Topics. Los Topics son los Topics. Eso, Tender Topics. Tender. Tender Topics. Tender Topics. Topics. No Topics. Bueno, Topics. Tender Topics. Y eso... Tender Topics. ¿Es Tender Topics? Bueno. ¿Y Tender Topics? Sí, es... Bueno. La pregunta que ustedes acaban de formular es que fue... Tender Topics en todas las redes sociales. No, es... Tender Topics. Lo están diciendo mal. Prending. Lo están diciendo mal. Díganle a Ignacio que lo diga. Prending. Díganle T. T.T. T.T. Esta pregunta que es T.T. En las redes sociales. ¿Qué? Perdón. ¿Qué es T.T.? Te lo dije. Tender Topics. Prending Topics. Prending Topics. Prending Topics. Prending Topics. Tonto. Se acabó. Prending. ¿Qué pasa? O sea, están juntos. Esa es la confirmación. ¿Están juntos de un hecho? O sea, recién... Recién me cambié. Me voy a su casa. ¡Ah! No, no, no. ¡No! Aquí está desde la taza. La taza. ¡Ah! T.T. Esa es una pregunta. Esa es una pregunta. Cuando ellos... ¿Qué es eso? ¿Cómo? Me está amenazando. ¿Por lo qué? Me da pega. Me aguanta acá. Ven acá, ven acá, ven acá. No, ¿aquí? No, no, para que esté va tranquilo. Sin amenaza parcela. Ya. La abuela. ¿Qué quiero, abuela? Ay, qué tierno. No salen. Otro beso. Abuelita. Ya, pero... La abuela. No, pero sí, ya, por qué estén. El aurífono de la abuela. Ya, abuelita. A él le gustó cargar. La pieza ortopédica de la abuela. Y cuando entró el real. Y a la estadera. Bueno, le vamos a preguntar. El pichar de la abuela. El colales de la abuela. Ah, Felipe. ¿Qué quiero, abuela? Que simpático. Te odio, abuela. Dame la pasada, abuela. Continúa, Felipe. Perdona que te interrumpa. No, no sé. Pero acaba de llegar un mensaje. Acaba de llegar un mensaje. Al arma, al arma. Al arma, al arma, al arma. Todo un mensaje. No, 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 no. Perdona, pero así hacía Chiyosuba. Así hacía Chiyosuba. Así hacía Chiyosuba. Pero ¿por qué eso? Eso, espéjate, Felipe. Es un tema de mentiros. Uno. Eso es la hora. Todo el mes sería ya. No, 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 no. Eso va para la bolita. Sí, sería. Perfecto. Así hacía Chiyosuba. Al arma. No, 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 no.